Pobrecita mi Brunelita bonita No lo sé si no Voy a comentarle Me dicen que me des tercero No me hagas Este tercero Oye pero que dijiste que si te estaba en la casa La verdad de lo que me hace El alcohol es pecho J se la quieren violar a la Nutella Que fue mal Bien programado Implementar ya una Delegación femenina Para los esports, en este caso Se te puede asignar Como DT de alguna delegación ¿Cuál sería tu prospecto? ¿Dónde está tu visión? Ella es mujer y yo soy varón Ay, soy caballero Déjate ganar Calle tú lo imbécil Al toque hay que reventarle la cara papi Ok, y ahora con respecto Obviamente a tu experiencia Por eso que tienes esta posición de líder ¿Qué vas a transmitir a los muchachos Por ejemplo, en una situación Frente a un panorama de frustración No te tengo que dar explicaciones, concha tu madre Yo no te tengo que dar Ninguna explicación, hijo de puta Yo sé analizar la partida Yo veo, imbécil, tengo cerebro, animal Ya vas a la mierda Y eres streamer Y yo digo, mano, al final, puta Me da la huevada, yo la hago la huevada Y ya, pero mano, así es la chamba Pero, ¿sabes qué? Yo en conclusión nunca me han pegado En conclusión no le han pegado al gordo En mi cara no le han pegado al gordo Pero si mañana alguien le quiere pegar Me avisa, pero uno, uno La bronca es uno, uno Un plomazo en la pierna Escúchame, yo con cualquiera que sea de mi talla Me me echo Y ponme a quien quieras, concha de tu madre Uno sesenta, no seas malo Uno sesenta Ay, joder, yo tengo un ochenta Gente de un ochenta Gente de un ochenta Pero me tiene que matarme Cuando me está pegando Porque si me levanto Lo que le pasa después, no sé Yo soy picón A mí no me pueden pegar Ahí está, eso es cierto El gordo es picón Ahora mete plomo a una bala ¿Qué dice el gordo? Vete plomo a una bala Es el Nutella, es el Nutella Como gran pezco Tremenda cari Besi que Nutella Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué te va a hablar así, mano? O sea, tu madre baja, baja, baja No, 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 no Déjame hablar, escúchame, gordo Oh, gordo, yo si no te conozco Yo si te avanzo, causa Ahí está De ventanilla el Núñez Escúchame, me pegó, gordo, escúchame Yo no te conozco de nada ¿Me entiendes? Así es que tú puedes sacar la mierda Y me quito, me dio Ahí está Pero ya, pegame, pegame Eseón te va a pegar Checa, checa mi string Eseón te va a pegar Una puñalada Checa, checa, checa Checa, que te va a sacar la concha Si mal Checa, checa Eseón te va a sacar la concha Solo pa' que te prepares Solo pa' que te prepares No puede ser la paisana, weón No puede ser la paisana que sea así, weón A mi caballo, Muffy Te voy a mandar a mi caballo a ganar Muffin Te no hay ni imágenes, Muffin Eseón te va a sacar la puta Ella es una diva Ella es una diva Ella es cerca cualquiera de motiva Ella es una belleza latina Ella es cerca cualquiera de motiva Y se ve en primera diva Y lo que pasa es que ella es la policía Es un hombre, es un hombre Recontra verde DRAGON 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 MÁS BIERRA VAMOS ESCUCHA DE TU MADRE VAMOS ESCUCHA DE TU MADRE 200 SOLES Se me paga una inferi FUVOR Te lo ruego 200 SOLES Por favor 200 SOLES Ya no juega más Por favor Lo ruego Por favor No 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 Cuatro Lo que es eso Bro Bueno Una flaca más 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 ¡Concha! ¡Mierda! Ya que chucha Una flaca más Una flaca más Si me sale de juego gratis Por favor De verdad Es que cuando quiero mi plata No tengo para comer Te lo juro Una flaca más Una flaca más ¡Bien, carajo! ¡VAMOS MIERDA! ¡VAMOS CARAJO! ¡VAMOS CARAJO! Recuperamos a lo menos Bien, buen chato Ya, cuarenta, ocho, tira No lo he usado 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 ¡Bien, carajo! ¡VAMOS! ¡VAMOS! Pues si me puedo tomar Lo siento Concha de tu madre ¿Tú crees que voy a cancelar esto? Me voy a agarrar la plata De estos hijos de puta ¿Y qué vas a hacer? Ni tú ni nadie Me puede hacer nada Indios de mierda Estoy completamente seguro De que tu mamá Es una puta bounty Reconcha tu madre Conoce tu lugar Hijo de puta Escucho tu voz Y te saco de cabinero Hijo de puta Dime dónde cabineas Reconcha tu madre Voy a ir Voy a ir a pararte de cabeza Hijo de puta Te das cuenta Te das cuenta que eres un hediondo Sarna Reconcha tu madre Dibujo Fantasma Hijo de puta Fantasmita Reconcha Tu madre Tú Mándame solicitud Hijo de puta Yo te voy a aceptar Vos habla bien Reconcha tu madre Taradito de mierda Burro de mierda ¿Qué te has comido puta? ¿Qué? Una pinta Oh no me digas que va a ir este ser No se hace el pendejo No se hace el pendejo No se hace el pendejo No O ese tiene su certificado El más feo del mundo Es el Es el Es el Es el récord guine Me estas diciendo Es el récord guine Huevón Con su febrero Mejor que ahí tiene 15 años Oloqueate que ahí tenía 15 años No tiene No, no es el feo Tiene 18 Creo que lo llevamos Y lo llevamos Y lo llevamos así Y lo llevamos así Ahí tenía 4 años 5 años Ahí Ahí recién había nacido Y su viejo lo vestía con jean Zapatía Mira su vieja Su vieja Es John nació con jean Es John nació con jean Es John nació con jean Puesto Ok Ahí tenía la Ojeito Escucha Este espécimen Este espécimen Ahí tenía sus 2 meses de vida O a qué le eras Es el zapato Es el zapato Que le he puesto O el pasador Tiene checa Qué salvaje No, qué salvaje No, qué salvaje Para ponerse Oye, escucha Su jean está Su correa Escúchame hermano Su jean está dentro de su zapatilla Júrame que no es así Es su media 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 Es de castillo Ahí está Ahí está Ahí está Está peligroso Se va a subir Va a subir Con la pistola No Tranqui Tranqui Donde ¿Pero? ¿Pero? ¡Sos el perro! ¿Pero? ¡Pero! Tamba, vamos Cuando no te dan comida Cuando no te dan comida ¿Qué es esta mierda? Juecita cagao Mírate Uy, ¿qué son estos clips, hermano? ¿En qué momento ha pasado esta huevada, loco? Payapinga Uy, mira la payasita Uy, weón, ese rato Estamos bailando Y la payasita se tira para atrás Puta, sí, weón Casi me voy para atrás yo también, weón Mira, mira, la payasita M, M 她emos primero M M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. ¡Gracias!